Es mi corazón, mi vida, mi sufrimiento, mi alegría Es todo aquello que me recuerda a ti La sentencia de olvidarte es la condena de desearte así Tanto así, dame vida una esperanza Ya no quiero sufrir más Quisiera ser tu risa una vez más Es la ley de la vida, es la ley del amor Es la ley que se escribe dentro del corazón Es la ley de la vida Un instante fugaz El color de tus ojos y los míos Es la ley de la vida Es la ley de mi amor La sentencia de olvidarte es la condena de desearte así Tanto así, tanto así Dame vida una esperanza Ya no quiero sufrir más Quisiera ser tu risa una vez más Es la ley de la vida Es la ley de la vida Es la ley que se escribe dentro del corazón Es la ley de la vida 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 Es la ley que se escribe dentro del corazón Es la ley de la vida Es la ley de la vida Y un instante fugaz El color de tus ojos y los míos Es la ley de la vida Es la ley de mi amor Es la ley de mi amor